Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho y aprovechando que comí muchas milanesas y voy a tener que estar un buen rato en el inodoro vamos a jugar a los mejores juegos de Skibity Toilet ¡Saludad! Toilet Monster Merchant Battle La emergenización de los monstruos del inodoro Comenzamos con lo que parece un ajedrez pero un ajedrez bastante pobre, tengo solamente dos piezas vamos a ponerlas adelante para que empiecen a pelear ¿Con qué botón pego? ¡Se fusionaron! ¡A pelear, vamos! ¡Vamos, la fusión! ¡Acaba con ese luchador! ¡Destruyelo! ¡Sí, soy el campeón, el ganador del mundo! Bueno, arrancamos con un juego bastante feo le voy a dar de puntaje un tereso Skibity Merche Fights Me pregunto qué significará Merche Merche traducido significa unir así que vamos a unir los inodoros ¡Y que peleen! Al parecer encarna un cameraman y su arma va a ser un pedazo de botella y le rompo la cabeza con la botella ¡Con la pata! ¡Con la pata! ¡Ah no, ahí está, con la botella! ¡Muy bien! ¡Era con el otro botón! ¡Acabado! ¡Fuera! ¡Vamos a mi siguiente nivel! ¡El siguiente enemigo! Y a ver qué arma me toca ahora Tengo más botellas para romperle la cabeza ¡Bueno! ¡Vamos a tu... ¡Aduquen! ¡Aduquen! ¡Patada Chaggy! ¡Ahí está! ¡Con la patada Chaggy y el aduquen! ¡Voy a acabar con este muestro! ¡Tiro la cadena! ¡Adiós! ¡Mirá! ¡Me encontré con casi mucho el constructor versión Skibity Toile! ¡Y ahora con mi nueva pachiporra policía! ¡Tomp! Bueno, le pego una patada ¡Ahí está! ¡Ahí está el sato mi cachiporra! ¡Afuera viejo! ¡Es para el juego pero me gusta! A ver si tengo nuevas herramientas ¡Sí! ¡Tengo una dona! ¡Ah! ¡Mirá qué bonito que estoy con la dona! ¡Ahora los golpes seguramente me duelen menos! ¡Mirá! ¡Estoy protegido con mi dona! ¡Adiós! Bueno, esto se volvió bastante repetitivo Así que probemos otro juego ¡Amor! ¡Te falta mucho! ¡Estoy ocupado! ¡Me estoy poniendo muy guapo! ¡Qué buena la música! Soy una especie de minion cuadrado Bueno, minion versión Minecraft Y tenemos que ir juntándonos para llegar ¿Y qué tengo que hacer? ¡Apa! ¡Los tengo que ir fusionando entonces! ¡Ahí está! ¡Tenemos preparados nuestros guerreros! Y ahora con nuestro guerrero violeta ¡Vamos a atacar a esos cameramines! ¡Sinens heads! ¡Esquivirito y de todo lo que sean! ¡Estamos pegando entre todos! ¡Vamos hacia el Sinen Head! ¡Ahí está! ¡Le pegamos! ¡Acabamos con 1, 2 y ganamos! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile que no entendí nada! ¡Nivel 3! ¡Vamos encontrando a nuestros compañeros minion Minecraft! ¡Ahí está! ¡Tenemos 3! ¡Agarramos la llave! ¡Somos 4 o 5 personajes! ¡Esquivamos la cortadora! ¡Y llegamos con toda la furia para agruparnos nuevamente! ¡Y crear un nuevo ser! ¡Un nuevo minion! ¡Más poderoso! ¡Más poderoso que el anterior azul! ¡Ahora mirá! ¡Opa! ¡Ahora con el cuadradito este! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Estamos listos a pelear! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me está pegando! ¡No! ¡No van a poder conmigo los hitodonos! ¡Muy bien! ¡Acabamos con uno con el otro! ¡Y ahora vamos contra el Sinen Head! ¡Solamente nos queda uno! ¡El azulito está re poderoso! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Ya acabé con todo! Bueno, este juego me pareció más divertido ¡Le voy a dar de puntaje 3 telesos! ¡Soy el Capitán Cameraman! ¡Y vengo del año 100.000! ¡Vengo a acabar con todos los sinodonos que invadieron la ciudad de Pirulina! ¡Y ya viene! ¡Mirá! ¡Ahí están pidiendo! ¡Pero tengo mi arma totalmente recargada! ¡Tengo que ir apuntando! ¡Que buen juego, por cierto! ¡No puede ser! ¡No! ¡Miren por todos lados! ¡Por atrás! ¡Me quieren pegar! ¡Uy! 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 ¡Escapá! ¡Escapá! ¡Soldado que huye sirve para otra guerra! ¡Ahí está! ¡Son demasiados! ¡Pero no van a poder conmigo! ¡Debería poder encontrar! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Pasé el primer nivel! ¿Cuántos puntos me gané? ¡Muy bien, Cameraman! ¡Ya has liberado la primera zona! ¡No liberé nada! ¡Una segunda ola de monstruos! ¡Vienen! ¡Vienen los cabezas de toilet! ¡Me quieren pegar! ¡Pero no! ¡No! ¡Me van a... ¡Me están acorralando! ¡Me están acorralando! ¡Corre! ¡Casi mucho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo que buscar meterme dentro de alguna casa! ¡Algún lugar! ¡Donde me pueda proteger! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Me podré subir ese auto! ¡Creo que no! ¡Porque no tengo las llaves! ¡No saben dónde estoy! ¡Sí que saben! ¡Sí que saben! ¡Cuántos... ¡Ay! ¿Vené? ¿No logré sobrevivir? ¿Tengo entonces que sobreviví por el tiempo? ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar nuestra misión! ¡Buscando más sobrevivientes! ¡Aunque todavía no lo creo ninguno! ¡Ah! ¡Para papá! ¡Parece que este es el cabezón! ¡Jefe! ¡Ya me está hablando! ¡Mirá! ¡Me está conversando! ¡Demasiada chachara! ¡Ay no entiendo tu idioma de pedos! ¡Vamos! ¡Tráeme todo lo que tengas! ¡No me voy a retirar de tu fuerza! ¡Ay! ¡Es muy gigante esto ese! ¡Definitivamente es el enemigo final! ¡Es el monstruo más gigante! ¡El inodoro de los inodoros! ¡Ay! ¡Aguarra más de nueva energía! ¡Más policía! ¡Necesito más! ¡Sí! ¡No vencí! ¡Y puedo mejorar mi arma! ¡Mirá! ¡Mejoramos el arma! ¡Mejoramos al cameraman! ¡Che! ¡Pero qué buen juego! ¡Vamos! ¡Casimocho agarra todos los objetos! ¡Tú puedes! ¡Que no se te escape nada! ¡Las galletas tienen que ser tuyas! ¡Ay qué... ¡Eh! ¡Momento! ¡Este no es el juego de Skippy Toilets! ¡Estoy haciendo un spoiler! ¡Ahora vamos a probar el juego Toilet Monster! Traducido al hawaiano sería monstruo de inodoro. Bueno con el dedo tengo que mover entonces la cabeza del personaje y dirigirla al cameraman. Muy bien. Bastante fácil. Entendí el sistema. Podemos empezar. Nivel 2 y todavía sigue siendo fácil. Dirijo el dedo. ¡Todo fuego! ¡Muy bien! ¡Vengan moneditas para casimocho! Nivel 62 y ahora tengo que dirigirlo. ¡Sigue siendo fácil! ¡Ahí está! ¡Muchachos! ¿Y la dificultad cuándo? ¡Por cierto que fuck es este! Vamos a nivel 4. Tenemos que agarrar el papel higiénico dorado. Lo agarramos y soltamos la TNT en la cabeza del monstruo. Un profesional no podría haberlo hecho mejor que lo he hecho yo recién. Nivel 5. Y ahora me tengo que enfrentar a 3 camaraman. A ver. Vamos para un claro. Y la explosión hizo explotar los 3. Parece que son bastante sensibles a que los toquen. ¡Opa! El primer super enemigo que me encuentro. Es Pickerman. Agarramos la nave espacial y lo dirigimos al cuerpo. Y lo acabamos de un golpe. Y a medida que vamos progresando vamos consiguiendo un nuevo inodoro. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ustedes qué dicen? Dejen en los comentarios qué inodoro es. Vamos volando con nuestra nave a la cabeza del Speakerman. ¡Y nos acabamos! Más moneditas y vamos siguiendo a desbloquear a este personaje. Nivel 8. Vamos primero por el papel higiénico. El papel higiénico dorado. Y ahora sí. El cabeza de cámaras no contará más sus días. ¡Uy! Un inodoro azul. ¿De qué se tratará? A ver. Este parece fácil. Tengo que romper la soga. Y adiós pa' otros. Skiwi dee, skiwi dee. Nivel 10. Y creo que con uno más ya desbloqueamos a este inodoro. Que al parecer es un inodoro de peluche. Ahí les tiro una repista. Y mira cómo hago. ¡Sí! ¡Sí! Y vamos a desbloquear entonces. Tenemos el inodoro de Huggy Wuggy. ¡Ay! Pero qué cómodo debe ser ir al baño en este inodoro. Mirá qué bonito. Ya tengo una gorra de policía. Y un inodoro de Huggy Wuggy. Abrimos la palanca. ¡No gané! ¡No gané! Pensé que había perdido. Bueno, desbloqueado. Y tenemos ahora que desbloquear algo rojo. ¿Qué será? No sé. Vamos a agarrar el papel higiénico. Y destruir a ese cameraman. ¡Dios! Lo cabré también. Muy fácil. No estaré entendiendo que estamos desbloqueando una cabeza. No sé qué es. Ahí está. Vamos por la nave. Y destruimos al cameraman. Este hermoso gigante. Ya me cansé de destruir tantos monstruos. ¡Ay! La cabeza de un monstruo voy a descubrir ahora. Me voy a volver como si fuera una especie de elmo diabólico. A ver, vamos por el TNT. Rompemos. Y nos quedó uno. Perdimos. ¡No! ¡No! Perdí todo lo que estaba jugando. Muy sencillo el juego, pero creo que es el mejor. Porque me ayudó a terminar de hacer caca. Sí, Cosimocho. A mí también me gustó mucho. Eh, ¿desde hace cuánto que estás ahí atrás? ¡No! 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 Todos los sueños se hacen realidad. Ven y sentate a disfrutar. Porque así mucho aventura sin parar.